¿Dónde está Bucer? No sé. Es que eso que te estás diciendo. ¡Suéltame! Tomó una botella de whisky y dijo que se iba a ir a casa. No sé. Hijo de puta, ni siquiera intentaste detenerlo. ¡Oye! ¡Lo intentamos! Hay que saber cuándo dejar a un hombre irse. Debes saber cuándo un hombre ya no quiere. Salgo tarde para caminar. Dick, ¿cómo estás, viejo amigo? Bucer, ¿a dónde vas? ¿A casa? ¿Ya me voy para mi hogar? No podemos volver a la montaña, O'Leary. No, no voy a la puta montaña, O'Leary. Voy a Farewell. ¿Quieres golpearme? Bien, fórmate detrás de ellos. La noche en que tu mujer murió. ¿Qué fue lo que te dije? La noche en que yo... ¿Qué fue lo que te dije? Te encontré completamente ebrio de whisky. Ibas a embriagarte hasta morir. ¿Qué fue lo que te dije? Y me dijiste que si yo iba a tomar hasta morir, tú harías lo mismo. Eso hacen los hermanos. ¿Qué es eso, hermano? ¡Ay, cabrón! Está bien, larguémonos de aquí. Oye, Ricky, yo quiero pedirte un favor. Es sobre el brazo de Bucer y el garfio que hiciste. Pero, ¿no crees que sería mejor si... Si fuera una escopeta. ...en lugar de un garfio. No lo sé, tal vez fuera algo como un cuchillo, un espado o algo. Oh, espera. ¿Quieres que haga una prótesis afilada para Bucer? ¿Quieres que lo convierta en un arma? Creo que es una excelente idea. Revisaré algunas piezas y te diré por radio que necesito. Hola, gamers, ¿cómo están? Yo soy Charly y el día de hoy vamos a seguir con la historia de Days Gone. Le voy a poner pausa porque la verdad es que me distrae mucho estar escuchando y tener que estarles hablando. Así que sí, este es el primer video que ven en este hermoso canal. Lo único que tienes que saber es que hacemos gameplays. Lunes de aventuras, martes de miembras, miércoles de mundo abierto, jueves en vivo, viernes de terror y fin de semana de Naughty Games, que es donde les pongo las noticias que más me llamaron la atención del mundo de los vivos. Que esta semana sí está bárbaro porque acaba de ser el GamesCon y no inventen, o sea, de que Erika, de que el otro juego, de que remadreado. No, 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 una cosa de juegos que yo vi que qué bárbaro, qué bruto, qué... No, 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 hombre. Pero bueno, ahora vamos a seguir con la historia de Daysbone y de Diácono. Escupí, no importa. Según que tenemos que verle el brazo al Boozer, ¿eh? A ver, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Tenemos que venir y ver a Marion Fork sobre el brazo de Boozer. Ah, ya me voy hasta acá. Ay, madre, que mira, ¿me puedo venir en viaje rápido? Claro que sí, claro que sí, porque qué flojera. Irte en carretera hasta allá. ¿Quién sabe qué tanto monstruo me vaya a salir? No, no, hombre, no, 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 ¿para qué? ¿Para qué le jugamos al vivo? ¿Para qué? Sí, es una misión re chiquita, es una misión así, mira, mi ruña, ¿qué te digo yo? Oigan, perdonen mis dedos pintados por si de repente por ahí los den, pero una que es Godinez me puse a jugar con un plumón y pues esto fue lo que pasó. ¡Ay! Esto fue lo que pasó. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, creo que no. Lo conozco. Yo quería, yo quería, yo quería... Venir a, venir a, venir a, venir a... ¿Cómo se dice? ¿Cómo te va, Dickson? Digo, hola. Policía en Fairway, lo creas o no. Déjame abrirte la puerta. Sí, déjame abrir yo también. ¿Qué? ¿Qué tanto pasó aquí? Ah, se les acercaron unos cuantos monos. ¿No? Creo. Creo que, creo que sí. Ah, mira. No, hombre, si los mataron rete bien, ¿eh? Los mataron rete bien. A ver, déjame ir a buscarles para... Para ver qué tanto hay aquí. Porque, mira, fíjate que... Que nada más quiero ver qué tanto dejaron. Porque ustedes si ya me hicieron el favor aquí de matarlos... Pues, mira, se me hace a mí una grosería. Pues, que yo no les skulque, ¿verdad? Que yo no les... ¡Uy! Sí, sí, los atacaron bastante, ¿eh? Los atacaron, cantidad. Los atacaron bastante. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Qué extraño. Ok. A ver, por aquí había... Aquí hay otra X. Otra X. Aquí está. Tú eres una muy buena X. Yo nada más venía aquí a... A cargar gasolina, ¿eh? Porque tengo que ir a otro lugar. Fíjense que mi compañerito... Ay, cabrón. Va a llover. Mi compañerito el booster... ¡Oye, déjame entrar! Con permiso. Abriendo la puerta. Gracias, 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 señora. Mi compañero el booster... Le cortaron el brazo. Anda bien raro ese güey. Entonces, pues... Reabastecer. Listo, continuar, gracias. Y ahora... Ya de aquí... ¡Oh! También pueden irme rápido a los bunkers que destrampé. ¡No mames! ¡Qué buena onda! No, nos damos... Nos damos así, en moto. Hace mucho que no estoy con mi moto. Pegándole a la carretera, ¿no? Hace ya varios tiempos que no estoy con mi moto. Entonces, me voy a ir con mi moto. Por aquí estamos. Eso es... Y ya supe cómo cambiar de arma mientras manejo. Y voy disparando. Es con triángulo, ¿eh? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Escuché por ahí... Una madrola fea. Pero no, ¿verdad? Todo bien. Sí, sí, sí. Todo bien. Todo bien. Todo bien. No pasa nada. Todo bien. Y luego nos ponemos por acá. Eso. ¿Sabes qué es lo único que le faltó a este juego? O sea... Un reloj. Le faltó un reloj. Que porque yo no sé qué horas son... Hola, venado. Yo no sé qué horas son. Yo no sé qué horas son a ninguna hora del día. Y, o sea, solamente lo sé, pues, por la posición de la luz, por la posición del sol. Pero, pues, que a mí qué me gustaría saber un poco más de qué hora es. Es porque... Uy, 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 uy. Pero así una hora exacta. Una hora exacta, exactísima. ¿De qué punto? Las cinco. Cinco y media. Cinco catorce. Ay, como chingan estas pendejadas. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. No, no quiero que me tiren de mi moto. No quiero que me tiren. No quiero que me tiren. Ahí vamos. Eso es, eso es, papá. Eso es. Todo bien, todo bien. No pasa nada. No pasa nada. Y ahora... ¿Hasta dónde vamos? Uy. Bueno. Ese viaje rápido ahora ya no suena tan mal, ¿verdad? Ay, que me dice que me dé vuelta por aquí. Su reversa debería de estar un poquito más... Más rapidita porque se tarda mucho en irse para atrás. Uy, esperemos que... Uy, ya se está haciendo de noche. Esperemos que no me... No me, no me... ¿Cómo se llama? No me salga una pinche horda por aquí porque salen en la noche, ¿no? ¡Qué la verga! No como chingan. Ya. A la verga todo. Uy, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Yo venía aquí muy bien. Uf. No. Vámonos. Vámonos ahora sí. Eso es. Eso es, Diácono. ¡Diácono, por favor! Eso. Date la vuelta. Date la vuelta. Sé que estás ahí. ¿Cómo bailas así? Te quiero decir. Date la vuelta. Eso es. Si no hubiera venido el viaje rápido la del lado. Porque es que sí te corta bastante camino. Bastante camino. Pero bueno. Pero pues también. En puro viaje rápido este video iba a durar. ¿Qué te digo yo? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, la verga! ¡Uy, la verga! ¡Ay, tu puta madre! No pasa nada. No pasa nada. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Ganando como siempre. Ganando como siempre. Uy, uy. Ya está cayendo la noche. Ya está cayendo la noche. Ya, ya, ya. Se están empezando a juntar las hordas. O así. Uy, uy, uy. Creo que también el punto es no pasar al lado de los zombies. Bueno, de los frikers. Porque si pasas al lado es cuando te tiran. ¡Uy, uy, uy! ¡Pinches lobos! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡Ya muérete, cabrón! ¿Cuántas balas tuve que haber dado? ¡Hijo de...! ¡Ah! 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 ¿Es por aquí? Vaya, si es por aquí. ¡Wow! Aquí yo nunca había estado. Oye, weis. Me estás mandando por un lugar sin camino ni carretera, ¿no? Creo. O sea, esto es un camino. O sea, ¿tú crees? ¿Tú consideras que esto es un camino? ¿Tú consideras que esto es un camino? Ok, ¿y aquí qué? ¿Tú consideras metal? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! Aquí es para conseguirle un arma. Guárdame. Guárdame. Triángulito del guardado. Apárecete. Pinche triángulo. Ahí estás. Me caga que a veces no se aparezca. Ok. Ok, todo bien. No pasa nada. De aquí ya todo bien. Ya lo agarré todo. A ver, de este lado. Eh, prende. No, prende. Prende tú de esta. Ok. Ok. Tranquilo. Un tubo de metal, ¿no? Porque le queremos poner un tubo de metal al bucero. Mira, aquí tengo una gasolina. Ah, un envase de combustible. Súper, súper. Para ponerle gasolina a mi motocicleta. Eso es. Vamos a echarle. Ah, aquí. Eso es. Ponle, ponle. Y estábamos como el 60%. Entonces, todo cool, todo cool, todo cool. Ahí estamos. Y por aquí lo... Por aquí lo soltamos. Por aquí lo soltamos, dije. ¡Suéltalo! Eso es. Y ahora que debemos que buscar una... Un palo. Un palosete. Un palete. Para el brazo de bucero. Y poderlo convertir en un arma. Porque eso es lo que queremos. Queremos un arma. Queremos hacer de bucero un arma. Encuentra la cuchilla. Ah, ya encontré un palete. Ok, en la tienda de artículos deportivos. Ok. Ok, a ver. Entonces ya tengo el palete. El palete. Voy a volver a guardar. Voy a volver a guardar. Ahí está. Y la tienda de artículos deportivos. Tal vez sería bueno irme con mi motocicleta. A ver, vamos. Eso es. Apaga tu luz. No, no, no. Para. ¡Chingadera! Así. Eso es. Eso es. Avanza. Con tu... Con tu propio peso. ¿Dónde estoy? Creo que... Ya sé dónde... Ah, ya sé dónde estoy. Creo. Sí estoy donde yo creo que estoy. Sí. Ah, sí. Ah, no. Esta zona ya está limpia. Esta zona ya está turbo, limpia, limpiecísima, limpiezasama. Creo. A ver, aquí. Aquí está. Eso es. Ahora solo tengo que encontrar la cuchilla. Una cuchilla. Y guardamos. Artículos deportivos Masterson. Así. Eso dice ahí, ¿eh? Ok. A ver, entonces. Entonces entramos por aquí. Una cuchilla. Una cuchilla. Tengo que revisar más cerca. Cuchillosa. Acá. Eso es aquí. Aquí. Muy bien. Eso es. ¿Qué vemos aquí? A ver, que lo podemos abrir. Ay, no. ¿Y ahora quién va a venir a mamar? ¿Ahora quién va... A venir a chingar? Ya lo sé, diácono. Pero tengo que... Ah, no. No tengo que agarrar nada. A ver. Estoy seguro que es un pinche... ¿Por acá? Es aquí. Es aquí. Es aquí. Es aquí. Es un pinche escuincla el que anda por aquí, ¿eh? Estoy seguro. Bien, veamos. ¿Qué está pasando aquí? Allí estás. Para allá. Ok. Ok, con cuidado, con cuidado. Aquí estás. Aquí estás, desgraciadito. Ven, nada más. Ven, nada más. ¿Por qué no lo puedo matar? Bueno, equis. Listo. ¿Por qué no lo pude matar? Yo, así, en, 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 en... Bueno, esto debe ser suficiente. Machete por la hora. Solo tengo que... Llevarle esta mierda a Ricky. Ah, ¿ya lo hice? ¿Ya sucedió? Ok, déjame agarrar este bote de gasolinga. De gasolinga. Y, ahí está. Y regresemos a nuestra moto. A darle todo esto a Ricarda. Le voy a llenar de gasolina. Que mira, 2%. 2%. Ahí está. Ahí está. Échalo para allá. Listo, gracias. Nos subimos a nuestra moto. Guardamos. Y nos damos en viaje rápido. Listo. Hemos llegado aquí al campamento de la Ricarda. No, bueno, no es de Ricarda. Más bien es como que de Don Miguel, ¿no? Oye, mira. Alguien está aquí. Ahí está. Ahí está. Y miren qué bueno... Qué bueno que estamos haciendo todo esto de Days Gone. Como que por misiones cortitas, chiquitas. De que plim, plum, plam, la misión. O sea, la misión y ya. Estos nos tienen que andar durando una hora y así. Porque de repente sí se hacen un poquito tediosos, ¿no? Pero miren, plim, plum, plam, una misión. Mira, aquí ya tenemos para hacerle el arma al Buzzer. Ahí está. Oye. Hola. Conseguí las piezas que me pediste. Ah, bien. Bueno, vuelve más tarde y veré lo que puedo hacer, ¿sí? Ah, Ricky. Gracias. Sí. Buzzer ya es de los nuestros. Pues sí nos cae bien Buzzer, ¿no? O sea, no sé. Les voy a dejar una encuesta para ver si nos cae bien Buzzer. Ok. Vamos a hacer tantito. Ah, aquí está ya. Habla con Ricarda. Aquí está. Tenemos que hablar con Ricarda. Escucho un zombie. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No, todo bien, todo bien. Hola, Ricarda. Me dijeron que viniera contigo. ¿Todo bien? Estoy muy preocupada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Conoces a las gemelas Butler? Abigail y Gabby. No, pero las he visto aquí. ¿Qué pasa? Ayer salieron a pescar y no regresaron. La costa del lago es muy segura, siempre y cuando nos acerquen al pantano. Esa es la cuestión. No estaban en Lost Lake. Se fueron al este, por el río Metolius. ¿En qué demonios pensaban? Está bien. Veré si puedo encontrarlas. Deacon, muchas gracias. Gracias a ti. Salieron a pescar. Ay, estas escuinclas estúpidas. ¿A dónde se me fueron? A ver, ¿para dónde tenemos que ir? Para acá. Está cerca. Está cerca. Está cerca. Está cerca. ¿Qué? 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 Yo me puedo ir por mi atajo, ¿no? ¿Se acuerdan que por ahí era mi atajo? Pero que de repente, ¿qué tal que me dicen así de... Ay, te tienes que venir en moto y me tengo que regresar por mi moto. Y después, ¿qué tal que me dicen? Ay, no, tienes suficiente combustible. Y bueno, ya estuvimos en esa circunstancia un día, una vez. ¿No? Una vez en diciembre, pero bueno. Yo trabajaba en la sociedad humana. Qué bueno, qué bueno. No nos importa, señora. No nos importa. La verdad, nos viene valiendo lo que se llama bastante verga. Pero bueno. Tenemos unas gemelas a las cuales rescatar que se fueron a pescar a donde no debían. Oye, Dick, ¿estás ahí? Sí, ¿qué pasó, Ricardo? Yo tengo la prótesis de Busser. Le pedí a Dick que fuera a buscarlo y que lo trajera. Ok. Muchas gracias, Ricardita. Genial, genial, Ricky. Estaré ahí, Dickon, fuera. Ok, nada más déjame irte a buscar a tus gemelas festas. Que quién sabe dónde se fueron a meter las escuinclas babosas. No, hombre, ¿qué se les está diciendo? Se les está diciendo. No vayas para allá. No vayas. Ahí no es seguro. Es una tierra llena de zombies. ¿Y qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que se te dice que hagas, que no hagas? Ve, ve nada más. Ve nada más. Por aquí se viene... Ay, no, 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 no. No, hombre, es que ya me temo lo peor. Ya me temo lo peor. No, hombre, escuinclas mensas. Oye, Ricky, ¿qué más puedes decirme? Antes de que todo se fuera al diablo, había un sitio de pesca al que su familia siempre iba. Lo marqué en tu mapa. Bien, empezaré por ahí. Dickon, fuera. A ver, a ver, que escuché por ahí unos gritos medio raros, ¿eh? Bueno, las chicas estaban pescando. Ay, mierda. Merodeadores, diablos. No mames. Ay, Dios mío. Ah, ¿por aquí? Ay, madre santa. A ver. Agarra ellos. ¡Uy! Ok, ok, muy bien, ya, muy bien. Ay, no, no, no. No, 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 no. Muy bien, muy bien, hija. Muy bien. A ver, entonces, es por acá. Es por acá, ¿verdad? Sí, es por acá. Aquí adentro. Espera, la voy por aquí. Aquí están. Aquí están, aquí están. Aquí están estos desgraciados. Ok. ¿Qué no? Ya había... Quitado todo lo de aquí. Bueno, al parecer no. Ok, vamos a hacer esto de una manera despacia y calmada. ¿Sabes qué? A la verga. Son disparos. Muévanse, demonios. Aquí ya está. Mátenlo. ¡A la verga! Uy, uy, uy. Esta señora, yo no sé qué le pasó, que se quedó pasmada, pasmarísima. Fuera de aquí. Eso es. Eso es. Eso es. Déjame agarrarme tú de este. Déjame agarrarte el de este. Mira, ahí hay otro señor. Ahí hay otro señor. Oye, ¿qué? ¡Uy! Señor, señor, señor. Déjese matar. Ahí está. Muy bien, señor. Muy bien. A ver, ¿y ahora? ¿Quién más? Ahí hay otro chango. ¡Ay, este señor! ¡Ay, mamá! Que ellos, que ellos los maten, que ellos los maten, que ellos los maten. ¡Ahí está! Eso es. Eso es. ¡Uy, cabrón! Otro más, otro. ¡Por ahí! Eso es. ¡Dale, dale, dale! ¡Tú, escuincle! ¡Ya! Ya lo maté. Ya lo maté. Están en esos arbustos, están en esos arbustos. ¿Por qué no vienen estos arbustos, desgraciados? Ok, 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 ok. Todo bien, todo bien, todo bien. Creo que escucho una horda. No llames la atención, no llames la atención, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Dios mío. Dios mío. Calma. Calma. Creo que escucho una horda. Ya la vi. Allá está. Dios mío. Ok. Ok, ok, ok. Vamos a tratar de hacer esto despacio, con cuidado, con premura, con cautela y con precaución. Ok. 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 A ver, entonces, según esto, las escuinclas estas están ahí adentro de esta cazueleta, ¿no? De esta casa. A ver, necesito más armas, niñas. Ah, mira, aquí hay muchas X. Ahorita vengo por ustedes, niñas. ¡Niñas, niñas! ¡Agarra esto, güey! Eso. Mira, mira, mira. Aquí hay, aquí hay. Eso es. Agarra, agarra, agarra. ¿Quién? ¿Vamos qué, señor? ¿Quién habla? Agarra esto. Agárralo de acá. Ya no puedo agarrar esto, ok. Ok, ok. Parpadea, Carlos, parpadea. Porque si no se me ponen rojos los ojos. No queremos tener ojos rojos. Ahora por acá. Eso es. Ah, mira, aquí. Aquí tú me vas a dar algo. Eso es. Y ya. Ya, ¿verdad? Ya no tenemos más X que agarrar. Muy bien, X. Listo. Aquí están, según yo, las niñas. A ver, niñas. Ábrele, güey. Eso. Eso bastó. Ahí está. Aquí. En el momento tendrás que detenerte. No te muevas, hijo de puta. ¡Dale, 10! Allá. Mátenlo, mátenlo. ¡Cállese, señora! Eso es. Ahí está. Como chingadas madres. No. A ver. Déjame reparar esta madrala. Repar. Ah. Ya no tengo para reparar. Muy bien. No importa. A ver, déjame agarrar esto. Mira, ahora sí ya lo puedo reparar. Más o menos. Ok. Y ahora. ¿Dónde escondieron a las niñas? Creo que están aquí. No, hombre. ¿Dónde les hayan hecho algo, hijos de la chingada? ¿Dónde les hayan hecho algo, hijo de la chingada? Ahí están. Ay, Dios. No mames. Gabi, está bien. Oye, oye, oye. No vine a lastirarte Ricky. No mames. No mames. Mataron a mi hermana. Mataron a Abigail. Hijos de su puta madre. No, lo sé. Lo siento. Tengo que llevarte de vuelta al campamento. Vámonos. Ven conmigo. Oiga. No, no. No. Yo puedo sola. Sí, sí. Yo puedo. Está bien, mi amor. Está bien, está bien. Ve, ve, ve. Tú puedes, tú puedes. Ay, hijos de la chingada. Qué bueno que los matamos, estos cabrones. No, hombre. No, hombre. Es que ellas... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Culparía a las niñas si se las hubieran comido unos freakers o algo. Porque, pues, es peligro, ¿no? Pero, oye. Se las llevaron estos desgraciados malnacidos malparidos hijos de su malnacida perra madre. No, hombre. No, 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 no. Esto no tiene perdón de Dios. Esto no tiene perdón de Dios. Y aparte me mandaron a la otra niña. No, hombre. ¿Qué, qué, qué? Es que, es que, no, hombre. Hasta en los videojuegos esto me da una, una, una nerva. No, hombre. Pero horrible. Horrible, horrible, horrible. Pero bueno. Vámonos de regreso a nuestra motocicletita. Por aquí. ¿Dónde quedó? Ajá. Acá. Ahí está. Vámonos. Y yo creo que ya me puedo regresar en viaje rápido, ¿no? No tiene combustible. Maldita sea. Ok. ¿Es que es ahí? Con que avance yo un rato más, ¿eh? Con que... No tiene nada de combustible. ¿Neta nada? Ah, no seas mamón. Yo llegué, yo sí llegué aquí con combustible, güey. Ah, que la veo. A ver. ¿Dónde está? ¿Hasta allá? No mames. No mames. ¿Y de seguro? ¿Qué es? Es una estación de servicio, ¿no? O sea, no puedo traerme un bidón o algo así. No mames. Ay, no mames. Bueno, a ver. No, es que no mames. No, 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 no. Eso sigue siendo una horda. Sí. No mames. No me puedo arriesgar a una chingada horda, güey. Vale, demóstenes. A ver, déjame ver si por aquí no hay algún pinche bidón de gasolina. Güey, yo lo llené. O sea, ¿en qué momento? Yo lo llené. Ay, no es cierto. Yo lo llené. No. ¿Dónde? ¡Cállese, señora! ¡Cállese, señora! Ya. A ver, gasolina, ¿no ven ustedes por aquí? Aquí está. En las grúas, ¿verdad? Siempre hay en las grúas. Ay, qué bueno. Perfecto. Vámonos de aquí ya, la verdad. Bueno, es posible que se haya quedado sin gasolina. Mi, mi de esta, ¿eh? O sea, ¿en qué momento llegó a cero? Por. Bueno, pero lo bueno es que ya encontramos un bidón de gasolina. Eso es, eso es. Lléndalo todo, lléndalo todo. Listo. Muy bien. Y ahora sí, échamelo para hasta allá. Gracias. Y ahora sí, vamos a recargar todo esto. Ahí está. Y ya nos huyemos. Y ahora sí, ya viaje rápido, ¿no? Viaje rápido, ya. ¿Qué le hacemos al pendejo? Vamos a que le pongan su brazo biónico al buce. Ya, a la verga. Listo. Hemos llegado. Hemos regresado. Creo que ya mandé a la niña para acá, ¿no? Hola, me abren, por favor. Gracias. Gracias. Aquí estamos. Aquí andamos. Oye. Aquí. Ok. Ok, entiendo. Déjame asegurarlo, ¿ok? Está mucho mejor. Ok. Deacon, hermano. Mira lo que hizo Ricky. ¿Qué? Me hizo un juguete nuevo. Fue cosa de Deacon. Está increíble, Buzzer. Oye, yo pude ser uno de esos, de esos tres malditos mosqueteros. ¡En guardia! ¡Maldito muerto! ¡Buzzer! Esta no fue una muy buena idea. ¡Maldición! Ok. Ok, ya está más feliz el Buzzer, claramente. Es que sí, hombre. O sea, pues. O sea, el cabrón era un matón que rodaba su motocicleta. O sea. Güey, perder un brazo. Y aparte, este güey ya vimos que tiene mucha masculinidad tóxica. Es muy machista. Entonces, pues. Hay que compensar la falta de su brazo, pues. Con algo que también lo haga sentir poderoso, ¿no? Entonces. Ok. Tenemos que trabajar un poquito más de cosas internas, Buzzer. Pero. Por lo menos. Esto va a hacer que no estés pensando en tonterías. E irte borracho a meter ahí donde están todos los nidos de los frikers. Pero bueno. ¿Fue una buena idea? Sí, fue una buena idea. O sea, vaya. El güey es medio inestable, pero no es peligroso. Listo. Ya está. Me torciste el brazo. Misión de la misión. ¿A dónde tenemos que ir? Ah, aquí cerquita. Ahí nada más, ¿no? Confía somentada. Nivel 2. Confiable. Ok, ok, ok. ¿Y aquí qué onda? Ah, ok. Transición de tiempo. Ok. St. John. ¿Estás ahí? Soy O'Brien. Espera. ¿Qué pasó? O'Brien, me cansé de hacer el trabajo sucio. ¿Tienes noticias para mí o no? Sí. Bueno, sí. Tengo noticias. ¿Y bien? ¿Cuáles son? Yo necesito que hagas un último trabajo. ¿Escuchaste lo que acabo de decirte? Ya estoy cansado. Solo uno más. Después nos veremos en persona y te mostraré lo que tengo. Olvídalo. Su segundo nombre. Era Irene, ¿cierto? Oh, Sara Irene, ¿eh? Sara Irene Whitaker. Está en su formulario de admisión. ¿Qué? Último trabajo. Un último trabajo. De mielas coordenadas. O'Brien afuera. Ok. Ok. Oye, ¿a dónde vas con tanta prisa? Por unas fretas. ¿Te acuerdas al idiota de enero del que te hablé? Un tal Ryan. Parece que tiene noticias para mí, pero tengo que hacer un último trabajo primero. Ok. Sí. Ok. ¿Todo bien? Deberías venir conmigo. Eso. Sí, para mí. Sí. Sí, sí, ven conmigo. ¿Me puedes ayudar? Nah. Esquizo me dio trabajo. Ay, a la verga el esquizo, güey. Estás echando una hierba de mierda a la vez para el mundo. Olvida esquizo. Te dejaré en cuanto regresemos. Sí, vamos rápido. Vamos, ándale. Ándale. Bien que quieres venir. Bien que quieres venir. ¡Ese! ¡Eso! ¡Eso, mamón! Muy bien. Vengase, agárrese bien. Eso es. Vámonos, vámonos, campeón. Sí, ¿a dónde vamos? Ahorita te digo a dónde vamos a ir. Ah, es cerca, ¿eh? Es por ahí, por ahí cerca. Acá. Lago Melacua. ¿Sabes dónde está? Lago Mel... Sí, está al norte del Tunnel Road, por la carretera Waldo. ¿Qué haremos ahí? Habrá un helicóptero de Nero haciendo lo que sea que hacen. O'Brien quiere que averigüe lo que sea que están tramando. Así que, O'Brien, él te dice qué hacer. ¿Él te controla? Pues, sí, por ahora. ¡No! Sí. Pues, Busser, sabes bien por qué estamos aquí afuera. Eso lo preguntaba. Parece que cuando él te dice que saltes, tú preguntas qué tan alto. Pues, sí. Así no son las cosas. Sí son, Diácono, sí son. Sí lo son. Sí lo son y lo sabes. No te hagas wait. Sí, ¿qué tal va todo? Tú también deja tu machismo internalizado. Así se llevan los hombres, sí. Así se llevan los hombres. Bueno, al parecer no le pareció el comentario al Busser porque ya se quedó callado. Pero calma, Busser, calma. Por favor, calma. Cuando lleguemos al sitio, mantente cerca. Sí, y abajo. Sin importar lo que pase, solo no dejes que te vean. Pueden ponerse violentos. Sí. Bien, bien, lo tengo. Abajo, boca cerrada. No hacer que nos maten. Exacto. Oye, gracias por traerme, Dick. Es bueno volver a salir. Incluso en el asiento trasero. Ok, tú tranquilo. Sí. A ver, campamento Chipegua. Ok, quédate cerca. Te sigo. No había escuchado eso desde hace mucho. Sí. Ahí está. Vamos, aseguremos esto. Demonios. Nunca pensé que volvería a ir. Bien, terminemos con esto. Bien. Bien, ahora observa. Los soldados salen primero y aseguran la zona de aterrizaje. Después su chico genio, investigador científico, lo que sea. Sale y revisa todo. Para la mierda científica que están haciendo, ¿por qué ya no sabría? Ah, el campamento Pioneer. Permisión, chicos. Bien, espera aquí. Estoy bien. ¿Dónde estás, Bowser? Despejado. Está hasta allá. Ok. Tú tranqui, Bowser. Tranqui, Bowser. Acércate con mucho cuidado, Bowser. Ok. A ver, entonces ahora déjame agarrar una piedra. A ver, ahorita. Hasta allá. Alguien más escuchó eso. Y ahora usted, señor, véngase para acá. Ahí está, señor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Oyes eso? ¡No! ¡Nadie escuchó nada! Ok, 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 Bowser. Hay que aventarles piedritas. ¡Sale! ¡Tú, escuinkle! ¡Ay, chica de A! ¡Ah, ya! Eso es. Ahora tú. Tú. También vete para... A ver, acá. Ahí. Ahí está. Necesito juntarlos. Necesito juntarlos, ¿eh? Ahora usted para allá, señor. Los tres para hasta allá. Ahí está. Ahora usted, señor. Para acá, por favor. ¿Qué fue eso? Eso es. Espera. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora yo. Ahora aquí. Ahí está. ¿Qué tienes ahí, Doc? ¿Todo bien? Civil, no lo repetiré. Bien, bien. Yo... Me estoy yendo. ¿En serio? Bueno, si quieres saber. Estamos recogiendo muestras de heces. Ah, ¿quieres decir mierda? Ah, está bien. ¿Mierda de fricker? Sí. Entonces, estamos aquí, en medio de la nada, para recoger mierda de fricker. Hay buen estudio en las heces. Bueno, no diré nada. Nota de campo 2102. Después del análisis de las muestras de heces de las zonas 2, 3 y 4B, hay evidencia de la existencia de Claytonia perforiata. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Comúnmente se conoce como lechuga del minero. Por favor, no interrumpas. Así como de vallas monóicas de juníperus, comunes. ¿Por qué nos importa? ¿Por qué nos importa? Porque eso significa que los frickers están comiendo cosas que no somos nosotros ni ellos. Están comiendo vallas, plantas, pasto, abujas de pino, básicamente todo lo que un ciervo se comería. Son omnívoros como nosotros, pero con estómagos que pueden digerir un rango mucho mayor de celulosa. Sí, bueno. ¿Y qué? Significa que no morirán de hambre cuando acaben de comernos. Los frickers no desaparecerán pronto. ¡Mierda! ¿Eso es malo? Sí. Sí, eso es malo. Ok, vámonos de retache a la moto. Yo creo que ya podemos venirnos por acá. Todos esos güeyes se fueron para allá, ¿no? Sí, ya. Ya, ya me vengo por acá. Con permiso, ¿eh? Con permiso. Nadie me vio, nadie me ve. Yo ni estoy aquí. Y yo me voy a regresar por aquí arriba. Y de, ¡ay, yo vengo por aquí! ¡Ay, yo vengo por aquí! Yo solamente soy un simple civil. Por aquí estaba, ¿no? Hace rato, creo. Cuando fue lo del güey que masticaba tabaco y así. Según yo. Sí, sí, sí era aquí. Sí, sí era aquí. Fíjate. Oigan, ¿y el buzzer? ¿Ya valió verga o pa' dónde se fue? Aquí estoy, aquí estoy. No me estoy alejando de nada. Pero le vine a dar la vuelta porque, pues... ¿Qué es esto? Ah, son piñitas, ¿no? Ok. ¡Busser, escuchaste, eh! ¡Güey, qué estrés! ¿Ya ves? ¿Lograste escuchar lo que dijeron? Eso es una mierda. Literalmente. Usan mis impuestos para limpiar mierda de freaker. Sí, te dije quién sabe qué es lo que hacen o por qué. Pues deben tener una base en algún lado, ¿no? ¿Los has seguido? Sí, pero siempre desaparecen por las montañas. Van al sur. Con la carretera destruida, nunca puedo acercarme. Hijos de puta. Parece que tienen mucho por qué pagar. Sí. Ok. ¿A dónde nos dirigimos? Buena pregunta. ¿Estás ahí, O'Brien? A ver si a dónde vamos a ir, O'Brien. Aquí estoy. ¿Terminaste? Sí. Sí, lo hice. ¿Dónde te veo? No te esperaba tan pronto. Te enviaré las coordenadas, pero tal vez tarde un poco en llegar. ¡Mita madre! ¡Mita madre! ¡Mita madre! ¿Qué crees que estás haciendo aquí afuera? Oye, tienes razón en algo. ¿En qué? Sí suena como un idiota. Pues sí, sí es medio patán, pero creo que también es como un chico asustado y que solamente quiere hacer algo bueno. O, híjoles, no sé, o sea, no lo conozco tan bien. Sé que fue el güey con el que mandé a mi esposa cuando todo esto pasó, pero pues... ¡Oh, no! Aquí estoy. Sí, tú, tú tranquilo. Sí. Cuidaré la motocicleta. Ya vi demasiados idiotas de enero por un día. Sí. Está bien, yo vuelvo. No tarde. O'Brien dijo que tenía noticias. Él supo que su segundo nombre era Irene. No puede estar viva. ¿Qué pedo? Pero Irene está vivo. ¿Por qué ya no, eh? No mames. No mames que no mames. No mames, no mames, no mames, no mames. Que va a estar viva la... 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 La Sara Irene. No mames que va a estar viva la Sara Irene. ¡Hola! A ver, O'Brien. Ahí está. Aquí estoy. Oye. Mierda. Tienes que dejar de hacer eso. ¿Qué tienes? Bueno, mira. Te lo diré, pero no son buenas noticias. Ya encontré a un hombre que revisó algunos archivos que nosotros, ellos, guardaban cuando aún mantenían registros. Ajá, ajá, ajá. En fin, Sara Whitaker, tu esposa, fue ingresada en la unidad médica del ejército del campamento en las salinas en las afueras de Silver Lake. Ok. Según los registros, estuvo en cirugía por seis horas y después la llevaron a una... Ok, ¿y ella sobrevivió a la herida? Sobrevivió. Sí, sí. Dice que se recuperó completamente. Y la llevaron a otro campamento en los alrededores de Chamol. Ok, entonces podría estar viva. Incluso después de este tiempo podría seguir viva. No. ¿No? ¿Qué quiere este circo no? ¿Cómo que no? Fue arrasado. Arrasaron con todo. Nadie sobrevivió. ¿Tú sobreviviste? Ellos sobrevivieron. No, 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 nada hubiera podido proteger ese campamento, ¿ok? La carretera 97 era, es una arteria, infectada. Los frikers salieron de Los Ángeles, del área de la bahía de Sacramento, hubo miles y miles y miles de ellos. No, no, no hubo nada que pudiéramos hacer. Los abandonaste, ¿a quién llevaste contigo? Personal de Nero, algunos federales, personas autorizadas. Personal de Nero, los soldados, los sujetos con armas, los tipos que debieron proteger a los civiles. Ajá, que puedan hacer contra una horda, son demasiados fuertes, demasiado rápidos. Entonces, ¿sabes que no pudimos hacer nada? ¿Sabes qué pudieron hacer? Pudieron llevar a algunos de ellos con ustedes, pudieron haberlos salvado. No había esperanza, no había tiempo, no había espacio, ya se habían atacado entre ellos mismos cuando llevó la horda. No, entiendo. Mira, bueno, también para qué nos enojamos, ya sabíamos, o sea, vaya. Siempre supimos que estaba muerta, ¿no? O sea... Estamos en el mismo punto en el que empezamos, o sea... Mira, siento mucho lo de tu esposa. Siento mucho todo esto. Ay, Obra, ya no entiendes. Pero debes entender que... Si no la enviabas... Esa noche conmigo... Habría muerto el otro día. Hiciste lo correcto. Y si te hubieras quedado, lo que habría pasado es que hubieran muerto los dos. ¿No crees que ya lo sé? Pero, pues, por lo menos... Bueno... Es que el hubiera no existe, Diaco. No, por favor... No, 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 caigamos en esa espiral. Gracias por salvarle la vida esa noche. Bueno... Eso es verdad, pero... Ay, a ver, vamos con el buzzer, a ver qué... Pues, ¿qué le vamos a decir? Pues, lo que ya sabíamos, ¿no? Que nuestra esposa muerta, pues... Así que lo sientes. Eso es todo, Brian. ¿Lo sientes? Ay, diablos. Todo esto es una pérdida de tiempo. Es que también, Diacono, si nos clavamos en el... ¿Qué hubieras hecho? Lo hubieras llevado. Le hubieras dicho... No mames. ¡Qué vergas, buzzer! ¡Ah, qué demonios! ¡Busser! No mames. ¡Busser! Ay, maldición, Guzmán. ¿A dónde rayos te fuiste? A ver, hay que rastrear. Ay, mierda. Qué chingados. Bien, Guzmán. ¿A dónde demonios fuiste? Huellas de putas deben ser de él. ¿Para dónde te fuiste, cabroncito? Aquí, eh. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué? ¿Hacia dónde? ¿Freakers? Ah, por aquí. Ah, es que escucho a un güey, ok. Y luego, ¿qué? ¿Para allá? Ok. Por aquí. ¿Dig, sigues ahí? Sí. Soy Ricky. Hola, ¿cómo estás? Deacon St. John. Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ah, sí, Ricky, aquí estoy. ¿Qué pasa? Esquizo ha estado preguntando por ti. Dice que Busser no se presentó a sus labores y... Estoy preocupada. Ah, no, 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 no. Mira, estamos bien, solo teníamos que hacer unas cosas. Diles que hizo que estaremos ahí en una hora. Bien. Oye, ya casi estoy lista para salir a reparar ese transformador. Ah, sí, es cierto. ¿Si vienes? Sí, 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 claro, sí. Sí, 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 sí. Solo... Genial, avísame cuando estés lista. Ya puedo sentir el agua caliente. Dejaré que el agua corra por siempre. Sí, yo también. Sí, bueno, eso es genial, escucha, Ricky. Yo me tengo que ir. Dí con fuera. ¿Por qué mató a un perro? ¿Era salvaje o estaba infectado? ¿O algo por el estilo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? ¿Mato a este güey también? ¿Ok? ¿Un lobo? ¿Otro freaker? Ok. ¿Qué está pasando aquí, Guzman? Esto no... No... No me... No me da buena vibra. Y creo que ya no tengo tantas balas. Ah, maldita sea. ¡Busher! ¿Estás aquí adentro? Creo que sí. A ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, Dios. ¡Busher! ¡Qué rayos! Creí que era buena idea ir de compras y me encontré con una manada de perros de los muertos. Tranquilo, amigo. ¿Ves? No está infectado. Es... ¡Mierda, Pez! ...solo un perro. Están cazando... ...y matando perros sanos. No, no, no podemos. No podemos dejarlo aquí, Dick. No, no, no. Nosotros no somos así. Está bien. Déjame... Déjame hacerlo. Ah, ok, ok. Por piedad. Ok, ya entiendo. Es en serio. Ok, ya, amigo. Ok. Calma. Está bien. Está bien. Saludos, Dick. Ay, ok. Los dos son animalistas. Ok, ok, ok. Está bien. Está bien. Saludos. Tranquilo, campeón. Pensé que Busser estaba matando perros, pero no. Ay, bebé, quita mucho. No, son unos pinches muertos que están cazando y matando perros sanos. Porque pues nada más lo están dejando ahí muertos, ¿no? No se lo están llevando para comérselos o algo así. Lo están haciendo por... ¿Estás listo? ... por un pinche... Oh, sí, hermano. Estoy listo. Eso. ¡Listo! ¡Aquí la verga, pinche vieja! ¡A la verga! ¡Chingao, chingao, 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 chingao! ¡Eso! ¡Uy! ¡Verga! ¡Mátalo! ¡Eso es! ¡Ah, chingadera! ¡Muérase ya, señor! ¡Vamos, vamos, Busser! ¡Vamos, Busser! ¡Vamos, Busser! ¡Eso! ¡Eso! ¿Quién más? Oye, Busser, pero déjame agarrar cosas, ¿no? Porque fíjate que yo se agarro las cosas que luego dejan estos güeyes. ¿Dónde es, Busser? ¿Dónde es, Busser? ¿Dónde es, Busser? ¡Hijo de puta! Aquí es, ok. Déjame el agarro sudeste. Ahí estamos. ¿Estás bien? Sí. Creo que ese fue el último. Ok. Ah, pareces decepcionado. Bueno, es que odio a esos hijos de perra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vámonos. Que hicieron esto. Hay que largarnos de aquí. Vámonos, Busser. Mira, creo que hay alguien. ¿Y qué te pasó allá? Parecías un poco, no sé, como si hubieras perdido el control. Eh, no lo sé. Nada. Supongo que solo necesitaba un poco de venganza, pero creo que nunca será suficiente, ¿verdad? Pues, no. O sea, acuérdate que la venganza mata el alma y la envenena. Entonces, este, pues, jeje. Tú sabrás, amigo. Hoy vi si andaban matando perros a los güeyes, estos pendejos. ¡Córrele, Busser! ¡Estás manco! No, este, cojo. De aquí, esto ya lo pude agarrar, ¿verdad? Ya no lo puedo agarrar, más bien. Sí, ya habíamos visto que... Ya habíamos pasado por aquí, por aquí. Por aquí fuimos. Si no hubieras hecho esto por mí, hablo de mi brazo. No sé en dónde estaría. Ay, Busser, no, hombre, no. Supongo que... Muerto. Ya sabes. ¿Estarás bien? No tienes que darme las gracias, Busser, o sea... No, no, en realidad no. O sea, vaya, esto es lo que nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir, como diría Lolita de la... Sí, vámonos. Vámonos que tenemos que ya regresar con Ricarda. Ah, uuuh. Oye, Busser, no quieres hacer esto ahora. ¿Ah, sí? ¿Crees que necesito ambos brazos para patearte el trasero? ¿Qué dijo? Bájalo. ¿Qué le pasó a Sara? ¿Eh? ¿En dónde está tu mujer, Dick? ¿Qué dónde está? Ey, 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 ey. Ok, sí, tiene... No te levantes, hermano. Tiene mucha ira, tiene mucha ira. Sí, dale su madre, Busser. O sea, bueno... ¿Suficiente? Tranquilízalo, papá. ¿Dónde está tu mujer, Dick? Está muerta, Busser. Sara ha murido. Sí. Y hace mucho que está muerta. Exacto. ¿No te parece que ya le has llorado lo suficiente? Sí. Ay, Dios. Creo... Sácalo, 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 sácalo. Creo que tienes un gran cancho izquierdo, idiota. Ay, hombres que no demuestran sus sentimientos. Sí, es lo único que puedo hacer. Los golpes son de una manera tóxica para sacar los sentimientos, ¿eh? Así no debe de suceder. O sea, vaya, qué bueno que lo sacó, pero así no debe de ser. El campamento no se alimentará solo. Solo tengo un brazo. Y aún así te golpeé tres veces seguidas. Se puede ser tan bien. Se complementan, se complementan estos... ¿A dónde vamos? Al campamento. No, no, aún tengo que trabajar un turno. ¿Ah, la granja? Llévame allá. Es al norte del campamento Sherman. Sí. Bien. A la granjita, ¿no? Ok. Creo que de aquí salen, ¿eh? Los pinches de los trailers y así. Pero no estoy muy seguro. La verdad solamente es una suposición de... Lo que vi cuando me quedé sin combustible. Lo de las gemelas estas. Y que vi por ahí un camión. Y que de ahí andaban saliendo. Y que de aquí salen. O sea, todas las noches si me paro al lado de un camión. ¿Van a salir? Yo creo que sí. Y... ¡Ay, ay, ay! ¡La verga! Ella murió esa noche. Y no había nada que tú ni nadie pudieran hacer para evitar. Exactamente, exactamente. Ya debemos de... ¿Por qué debiste estar ahí? Ajá, exacto. Olvídalo. Ya pasó. Más bien tú olvídalo. ¿Por qué te sigues reprochando a él no haber estado ahí? Hubieras... Te hubieran matado. O sea... Te hubieran matado. No hubieras podido salvar a Lisa. O no hubieras podido haber salvado a Busser. O sea... Sí sabes lo que implica el que tú no hayas estado ahí, ¿no? O no. Tal vez no lo sepas. Bueno, pues te lo digo. ¡Campamento Lost Lake! ¡Squizo! Sí, sí. ¿Qué pasa? Oye, traigo a Busser. Nos encontramos con... Oye, ¿dónde diablos está en normal? No fue su turno de trabajo. ¿Qué diablos pasa? ¿Podrías ya callarte y escucharme? Lo estaba llevando al lugar donde trabaja y nos atacaron los muertos. Muertos. Ay, Dios. ¿Dónde? Afuera del campamento Rowe. Tiene que decirle a Iron Mike. Carlos se acerca y no va a detenerse. ¿Qué crees que le he estado diciendo por meses? Sí, se lo dije. Vamos hacia Tómalo. Busser llegará en algunos minutos. Genial. Porque le debe otro medio turro al campamento por el trabajo que no hizo. ¡Cállate, esquizo! No tiene un brazo. Te puedes calmar. El campamento Rowe está en dirección opuesta. Tomamos la ruta turística. ¡Fuera! ¡Idiota! ¡Pinche güey! ¡Pinche, esquizo! Ay, me caga a mí también. Se ve... Por ahí no se va a tal lugar, ¿verdad? ¡Uy! ¡No mames! Güey, pero ¿quién lo manda ahí a ser tan metiche? Güey, metiche. Metiche. Por andar de pinche chamaco chaqueto fue que la Adrianita y la Abigail... No, Adrianita y Ricardo no la... ¿De dónde saqué a Abigail? Pues de Adrianita y Ricardo no lo quieren. Por pinche chamaco mirón chaqueto. Pero bueno, voy a dejar a mi compadre aquí en su trabajo. Aquí andamos. Aquí estamos. Todo bien. ¿Y ese güey qué hace? ¿O no comemos? Así es siempre. O sea, él no trabaja en la... O sea, él no trabaja. Gracias por traerme. No, hombre. ¿De qué, Busser? Ni lo digas. Al contrario, gracias por ayudarnos. Sí necesitábamos abusar. Tal vez sí me dé un poquito de tristeza si es que lo llegan a matar o algo así. Ok, gamers. Híjoles, wow. Claramente este capítulo fue como para ver qué tan nivelada estaba la balanza entre el Diácono y el Busser. Ya vimos que sí le hace un poquito de falta Busser a Diácono. Porque, pues, es quien también nos baja de huevos, nos baja los humos. Porque, pues, cómo está eso de que, ay, ay, ay. Yo pensé que estaba viva, pero, pues, no, ya lleva muerta mucho tiempo. Como, ¿por qué le vuelvo? O sea, entendieron, ¿no? Entendieron. Y que se saquen sus sentimientos a base de golpes. Pues, es como de... No es sano, es tóxico, ¿no? O sea, pero... Manejenlo como quieran. Están sacando sentimientos. Pero tal vez podamos encontrar una manera un poquito más relajada de hacerlo, ¿no? Y no herirnos físicamente. Pero, bueno, gamers. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir este video para que cada vez seamos más y más gamers. Y nosotros nos vemos mañana en el jueves de en vivo. Que tengan dulces sueños. Bye. Bye. Bye.